Muy bien, vamos entonces a la pausa y regresamos para entrar en materia deportiva. Con permiso. Para ofrecerle el mejor servicio con su personal altamente calificado. Recuérdelo en Calle Punta Arenas, Servicentro La Campiña. Electroatlántida les ofrece todo en materiales eléctricos, industriales y domésticos. También bombas para agua, motores, herramientas eléctricas, sistema de iluminación. Todo de las mejores marcas y a los mejores precios. Estamos en Turrialba, frente a la Cruz Roja. Teléfono 2556-1144 o 2556-1037. Puesto de Lotería el 20, la Avenida Monje Dumani. Busque su suerte los martes, viernes y domingo. Puesto de Lotería el 20, apoyando el torneo de Bola Negra. Recuerde que estamos en la Avenida Monje Dumani. Puesto de Lotería el 20, donde está su suerte. Si va a construir o reparar su casa, no lo piense más. En Madera Zamoto tenemos gran variedad de maderas de todo tipo y medida. Con la mayor experiencia en maderas de toda la zona. Madera Zamoto, con más de 30 años de servirle tanto en maderas como muebles para su casa u oficina. Y recuerde, siempre Madera Zamoto nació pensando en su economía. Teléfono 2556-6375-2557-08-00. Estamos contigo a la Guardia Rural, calle Punta Arenas. Aprende una carrera que te pone rápido a trabajar estudiando en Boston. Puede ser call center, arte y diseño, recursos humanos, cosmetología o muchas carreras más. Vení a matricularte con un amigo y la matrícula será gratis para los dos. Y ahora que se acerca el mundial, aprende portugués. Para más información, llama al 8000 Boston. Boston, carreras que te ponen a trabajar. Mufli Centro, Mata y Campos. A un costado de la Bomba Los Orozco. Silenciadores, muflas, catalizadores. El mejor servicio, la mejor calidad. Mufli Centro, Mata y Campos. Gracias por su preferencia. Consultorio de Terapia Física de la licenciada Karen Alvarado. Prevención, tratamiento y recuperación de lesiones en niños, jóvenes y adultos. Se le brinda tratamiento para contracturas musculares, desgarres, esguinces, tendiritis, parálisis facial, alteración del nervio siático, recuperación, post fractura, entre otras lesiones. También, masaje relajante, deportivo y drenaje linfático. Clínica Dinamarca ha abierto su nueva sucursal en Turrialba. Localizada frente a la agencia del ICE, realizamos exámenes de audición y despachamos sus recetas de audífonos del Seguro Social. Llámenos al 2557-0707 o visítenos frente a la agencia del ICE. Clínica Dinamarca, brindamos atención gratuita a los adultos mayores los días miércoles, con previa cita. Nuestro horario de atención es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Nueva Clínica Dinamarca, frente a la agencia del ICE, en Turrialba. En cualquier lugar. Cuando más nos necesite. Le damos forma a sus sueños. En Coopeande Número 1, estamos siempre a su lado, apoyándole en su desarrollo socioeconómico. En Coopeande Número 1, hacemos lo que sea para estar uno a uno. La UCA te da más razones para matricular. Excelencia profesional. Facilidad de financiamiento. Horarios que te permiten trabajar. Pensa positivo. Pensa en la UCA. Oportunidades para crecer. Ahora en Cartago. UCA English. Programa de inglés conversacional. Gracias por continuar con nosotros acá en Turri Deportes, en Turrialba Digital TV, la televisión del Cantón. Entramos de lleno con la información, Javier y amigos televidentes. Y vamos con lo que fue el primer encuentro de la Liga de Ascenso, la final del torneo de clausura.